...1.011.4 octopascales, para lo que resta del día, nubosidad variable. Mañana, nubosidad en aumento, tiempo desmejorando y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde. Luego mejorando hacia el final del día, con vientos del sur, con ráfagas y posterior descenso de la temperatura. Se espera una mínima de 24 y una máxima de 32. Y el miércoles ya, con buen tiempo, cielo parcialmente nublado, mínima 17, máxima 26. El jueves, cielo despejado, mínima 15, máxima 27. Una vía directa a la información del día. Presenta la siguiente entrevista. Adrián Mercado, División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. 12 del mediodía, 18 minutos. Bueno, Nico, lo contábamos la semana pasada, que si no salía por el Congreso, iba a salir por un decreto. Y finalmente salió. El gobierno eliminó los feriados puentes. Vamos a estar charlando con Damián Di Pase, que ya está en línea. Analista económico, especialista en consumo minorista. Para analizar un poquito cuál sería el impacto económico justamente por esto, para la gente de los centros turísticos. ¿No? Damián, ¿cómo estás? Bienvenido al locutorio. ¿Cómo estás, Nati? Buen día. Todo bien. Bueno, queriendo saber un poquito, teniendo acá en mis manos el análisis, el informe que ya realizaron ustedes, el impacto que tiene esta decisión, que en realidad, bueno, saca los feriados puente. Tenemos feriados, pero más cortos. Sí, en principio hay que analizar en relación a los feriados, en términos comparativos, con otros países del mundo. Sí. Y también hay que sumarle los días no laborales que tenemos los argentinos por vacaciones. Entonces ahí nosotros poníamos en el informe que, por ejemplo, estamos entre los países con más feriados del mundo, es real. Tenemos, en nuestro caso este año, 16, pero tenemos 10 días no laborables, estamos hablando lo que te corresponde por ley, no hábiles, estamos hablando, son 10 días. En el caso de Colombia, por ejemplo, tienen 18 feriados y 15 días, digamos, hábiles de vacaciones. Japón, que es un país desarrollado, tiene 16 feriados y 10 días de vacaciones. Mira, como Argentina. Esto de los 10 días es, digamos, el promedio de vacaciones. Exactamente. No, es lo que te corresponde por ley. Lo que te corresponde. O sea, vos tenés 5 días hábiles. Una semana, siempre se hacen 14 días, pero en realidad son 5 días y 5 días hábiles. Claro. Las que vos le restás al trabajo, a la productividad y a la economía, en realidad son 10 días. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa con otras economías? Bueno, por ejemplo, Norteamérica tiene 10 feriados, claramente mucho menos, pero también 10 días no laborables por ley. Y fíjate Noruega, tiene 10 feriados, pero tiene 25 días. ¿Viste que siempre hablamos de la perfección al final? Estamos más o menos parecidos. Portugal tiene 10 días feriados, pero tiene 22 de vacaciones. Brasil es el caso más cercano, 9 feriados solamente, pero tiene 30 días. Bolivia tiene 9 y 15 días. Irlanda tiene 9 días de feriados, pero 20 de vacaciones. Holanda, 8 días de feriados y 20 de vacaciones. La misma situación está en Reino Unido. Entonces, el análisis es, ¿cuál es el grado de productividad por hora de un trabajador argentino? ¿Cuál es el grado de productividad por hora de un noruego para que puedan llegar a tener 25 días de vacaciones? Y cuando lo comparás con un brasilero, decís, bueno, tanta la productividad brasileña respecto a la argentina, no es tanta como para que tengan 30 días de vacaciones, a costa de que tengan 7 días menos de feriados, ¿no? Claro, sí, exacto. Entonces, vos fíjate que el año pasado, para hablar de números, fueron 8 fines de semana largo, viajaron 9.800.000 argentinos con turismo pernocte, y tuvieron un movimiento económico de 18.180 millones de pesos en las economías regionales, en el interior del país. Ahora, ¿cuáles son los sectores que ganan y los sectores que pierden con esta medida? Los sectores que ganan son la industria manufacturera, que gana más días para producir, los bancos, el sistema financiero que nos cierra, la administración pública, muchos empleados del Estado obviamente se iban también, la educación y la salud. Claramente Macri enfocó a la educación, pero son varios los sectores que ganan. En realidad, en un fin de semana largo, se puede llegar a ganar unos 1.200 millones de pesos, pero se pierde unos 6.390 millones. La economía pierde. ¿Y cuáles son los sectores que se benefician? Bueno, se benefician los servicios turísticos, el comercio, la economía regional, el sector gastronómico y el sector hotelero. Ahora, en realidad no es una cuenta tan matemática de números fríos, porque también había, hasta el día de ayer, una situación muy distribucionista de la economía, Nati, que quiere decir que un porteño, que es el que más se beneficia con la medida, tiene un producto bruto interno per cápita de 3.000 dólares y un salteño de 3.000 dólares. Entonces, lo que hacíamos los argentinos con el fin de semana largo es distribuir mucho más para el salteño, para el juzgado. Claro, lo de capital, digamos. Exactamente. La economía en su conjunto perdía, pero la economía por partes hacía que justamente el interior del país, que es el más afectado, tenga un poquito más de distribucionismo en el reparto de las ganancias de los argentinos y el efecto económico que genera un fin de semana o puente. Muy bueno el informe, la verdad es que... Bueno, de hecho, escuchando algunos sectores turísticos, por ejemplo, no sé, gente de turismo de distintos lugares como Córdoba, creo que escuché también a alguien de Salta, están todos, bueno, un poco tristes por esto, pero tratando de buscarle la vuelta, porque si bien no van a ser 4 días, van a ser 3, y por ahí, como hay una cierta modalidad de veranear ahora más los fines de semana, también se ve en la costa, bueno, por ahí buscarle la vuelta con, no sé, algún paquete de 3 días o algo así, ¿no? Sí, la realidad es que yo justamente el día jueves estaba hablando con unas personas, empresarios del sector turístico, por ejemplo, de Puerto Madryn, y ellos me dicen, nosotros nuestra apuesta tiene que ser a Trelew, tiene que ser a la parte del sur de la Patagonia para generar esa migración de fin de semana de turismo hormiga. Claro. Sí es real que obviamente los porteños y todo lo que es el área metropolitana y bonaerense genera un impacto demográfico importante en el turismo, entonces si vos te decidís ir a Salta, sabés que entre el viaje... Claro, ese es el tema, ¿no? Son 3 días, el viaje es complicado. Exactamente. Pero bueno, como digo, la economía toda perdida, la economía por parte se perjudica, es una decisión que ha tomado el presidente de la nación muy controvertida, tanto la anterior como esta, ¿eh? Porque siempre en este tipo de decisiones de la economía siempre se administra escasez, pero al intentar generar una abundancia, alguno se siente perjudicado. Y bueno, esto es así. Vamos a ver, entonces, sé cómo nos va sin los feriados puentes este 2017, como te decía, con alguna vuelta que le puedan llegar a dar en los fines de semana que quedan, ¿no? Que también se anunció eso, porque van a correrlos para los lunes únicamente, ¿no? Absolutamente. Y bueno, de todas maneras, no nos quedamos cortos, tenemos 16 feriados. Ahí andamos, ahí andamos. Un poquito más de vacaciones. No, mentira, es un chiste. Bueno, Damián, como siempre, completísimo el informe. Te agradecemos mucho el contacto con el locutorio. Gracias a vos, Nati. Besos grandes. Damián Dipaz es analista económico, especialista en consumo minorista. Presentó Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. En Adrián Mercado, División Residencias, tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. Cuarenta y tres, cuarenta y tres, noventa y ocho, noventa y tres. El locutorio. Información útil. Cuando vos lo necesitas. Las plataformas de Radio Latina te conectan con lo que te pasa. Twitter y YouTube. Verano 2017. En todos lados. Todo el año. Transmitiendo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y conectando más de ciento cincuenta ciudades de todo el país. Seguinos en Huincarrenanco, Córdoba, San Martín,